Gente de Bariloche, que nos inviten. Bueno, tenemos tendencias. ¿De qué se está hablando en este momento, Flor Bartotti? Ya te digo, sí. Del de Roger King, porque una serie de tweets ahí publicados por el cantante, alimentaron el rumor de separación con la China. ¡Ole, chicos, no se separen! Sí, por un tweet, qué pesado. Está un tiempo que está contando lo bien que está uno. Ella dijo, me están separando todo el tiempo, capaz que discutimos un poco. Qué difícil también estar tan expuesto que una simple discusión te manda al frente. ¿Cómo no van a poder discutir? Bueno, pero se hizo público. Déjenlos en paz. Bueno, y el primer Tachangou que tuvieron fue Cadena Nacional, ¿te acordás? ¿En serio? Que él dijo, me fui mundial. Porque salían los dos de estar una noche juntos y la primera vez, no sé. Todavía no entendí lo que quiso decir. Y dice, no, yo no voy a decir nada, pero me fui mundial. Bueno, Harry Potter también es tendencia, porque Warner está planeando una serie que incluya los siete libros de la famosa Saga de Magos. Mientras lo vas contando, les aviso a los que nos están viendo por YouTube que lo pueden ver en este momento, tenemos imágenes de Harry Potter. Ay, tenemos imágenes. ¿Para qué quiero verlo? Bueno, va chumeando un poco, así como para meterse al universo, ¿no? Claro. Qué lindo, cómo me gusta Harry Potter. Hay una polémica con esto que estás contando, que muchos fans no quieren serie. Dicen que ya está bien, que película, el libro es suficiente. Ay, mirá, yo re quiero serie. Mirá lo que son las imágenes. Esto es lo lindo de YouTube. Va, y va aplausos para la editora, para Maca Fernández, que estás poniendo todo el contenido ahí visualmente. Es complementario, me encanta. Bueno, se viene, se viene, se viene. Entonces, ojalá que la hagan al nivel que está. Porque pasó con la película, que estaba a la altura, ¿viste? Los que habían leído el libro decían, así lo imaginé. Muchos también se enteraban con la película que no era Hermione, sino Germayoni. Por ejemplo. En España le dicen Hermione, ¿viste? Pero, claro, ¿cómo se os ocurría pronunciar Germayoni? Bueno, hermoso eso. Y pasamos a la última tendencia por ahora, que es Elon, porque cambió el famoso pajarito de Twitter por la cara del popular meme Dodge. ¿Dodge? ¿Dodge? ¿Cómo se dice eso? Dodge. Bueno. Dodge. Dodge, ahí está, perfecto. Luego de que un acuerdo con una empresa hiciera que usara al famoso perro como lobo. Esto pasa en la versión de escritorio, no en la versión que tenemos en el teléfono. Ah, no me gusta nada que cambien el loguito del pajarito. Bueno, ahora te voy a pasar el WhatsApp de Elon Musk. Lo voy a escribir, ya le escribo a Elon. Hola, Elon. Se escribe E-L-L-O-N. Pone, agenda. Elon. 11-4. Y dale el teléfono a la radio. ¿Pero vas a amar de arroso o le vas a decir, Elon, no estoy de acuerdo nomás? No, Elon, dejate de joderlo. Le voy a decir un par de cosas, te digo, que no me cayeron bien. Las tengo guardadas. Las tengo acá, las tengo acá, Elon. 11 de la mañana, 20 minutos. Vamos a llorar todos. Chicos, a llorar. Correme en la mesa para llorar, no para bailar. Pensá en tus papás, como hizo ella al escribir esta canción y al hacer este video. Es el puesto número 5 del Ranking Vale. María Becerra, Desafiando el Destino. Hoy me llamaste como cinco veces, pero no atendí. Sé que a veces hago que te estreses, pero soy así. Porque sé que aunque hago estupideces, siempre estás ahí. Queriendo sacar lo mejor de mí, abrazarte, mirarte y sonreír. Como antes, dormirme junto a ti. Si no recuerdas lo mucho que te quiero, yo te lo diré. Si se apagan las estrellas en el cielo, las encenderé. Y cuando el paso del tiempo te dé miedo, yo lo frenaré. Y me quedo contigo, desafiando el destino. 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 Y me quedo contigo, desafiando el destino.